Programa de Perfeccionamento Físico Sube la señal y empezamos con un ligero ejercicio De rodillas con brazo Venga 30 segundos Sube las rodillas y estira los brazos 4, 3, 2, 1 Caminamos, balanceamos los brazos y seguimos con rodillas Aparece en el abdomen Asciende un pequeño salto cuando caminamos de pierna Arriba, arriba Venga, un poquito más 4, 3, 2, 1 Cambiamos Toco abajo y estiro arriba Abajo y arriba Venga, baja un poquito más Vamos Vamos Todo el rato con la misma pierna Sigue así 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cambiamos Lo mismo del otro lado Arriba y abajo Arriba y abajo Estiro arriba y toco abajo Venga Venga, abajo un poquito más Alarga el movimiento Vamos a por las últimas 4, 3, 2, 1 Cambiamos Toco a un lado y al otro A un lado y al otro Cuando saltamos Acercamos los puños al pecho Venga, toco abajo 30 segundos Sí, así Un poquito más Vamos a por las últimas 4, 3, 2, 1 Cambiamos Empezamos nuevamente con rodilla Y estiramos los brazos 30 segundos Venga, con ritmo Sube un poquito más la rodilla Arriba, arriba Un poquito más 4, 3, 2, 1 Cambiamos Lo mismo pero balanceando los brazos Venga, ahora aprieta Aprieta Sigue así Con ganas 6, 5, 4 4, 3, 2, 1 Cambiamos Toco abajo y arriba Abajo y arriba Venga, abajo un poquito más Y estira Son 30 segundos Alarga el movimiento Venga Un poquito más Un poquito más Un poquito más Venga, los últimos Y cambiamos Hacemos lo mismo del otro lado Toco abajo y estiro arriba Toco abajo y arriba Venga, 30 segundos 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 8, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 1 Tres, dos, y uno. Cambiamos ejercicio y venga. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Los brazos al pecho. Estiro y al pecho. Estiro y al pecho. Son las últimas 30 segundos y terminamos. Venga, un poquito más. Terminamos 5 minutos de cardio. Cardio, 10 minutos. Vamos a hacer 30 segundos de cada movimiento. Piernas arriba con movimientos de brazo. Puedes subir las rodillas. Como si quisieran tocar el pecho. Y los brazos nos ayudan a fumar todavía más calorías. Un poquito más. Esperamos a que suene la señal. Cambiamos, seguimos con las rodillas. Pero los brazos estiran arriba. Arriba y recojo. Arriba y recojo. 30 segundos. Puedes saltar un poquito. Para agarrar un poquito más de ritmo. Venga. Arriba. Arriba. Y cambiamos de ejercicio. Patadas con brazos. Arriba. A un lado. Arriba y al otro lado. Venga. Enseña los talones. Si no puedes estirar tanto las piernas, las flexionas un poco. Cambiamos de ejercicio. Toco abajo y arriba. Se encalpilla y arriba. Con punta arriba. Venga. Toco y punta. Toco y punta. Apriquemos los glúteos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Copia bien el ejercicio. Y cambiamos de ejercicio. Toco a un lado y al otro. Intentando deslizarlos hacia un lado y hacia el otro. Con un pequeño salto. Puedes ampliar más el movimiento. Venga un poquito más. Acompáñate de los brazos. Acompáñate de los brazos. Esperamos la señal. Y cambiamos de ejercicio. Venga. Vamos a hacer como si hacíamos un círculo. Con la pierna de dentro. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Intenta hacer grande el movimiento. Vamos. A un lado y al otro. Un poco más. Cambiamos a un lado y al otro. Normal. Pero ampliando el movimiento. Y juntamos. A un lado y al otro. Y juntamos. Venga, con ganas. Hay que pasárselo bien. Salta a un lado y al otro. Si no puedes, hacemos lo mismo pero deslizando los pies. Cambiamos de ejercicio. Toco abajo y estiramos la pierna. Abajo y la otra pierna. Venga, baja, baja. Intenta tocar con toda la palma de la mano. Y estira. Toco abajo y rodillas. A un lado y al otro. Cambiamos. Toco abajo y rodillas. A un lado y rodillas. Venga, todo alrededor de la misma pierna. Venga. Luego cambiaremos de lado. Un poco más. Esperamos a que suene la señal. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Toco abajo y rodilla. Abajo y rodilla. Venga, vamos. Con ganas. Abajo. 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 Esperamos a que sueñe la señal. Y vamos de nuevo con el primer ejercicio. ¿Preparados? Arriba. Rodillas. Y un lado y al otro. El compañero de brazos. Arriba. Son 30 segundos. Arriba. Venga. Arriba. 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 y alarga los brazos. Venga un poco más, aguanta. Ahora sí, cambiamos de ejercicio. Estiramos las piernas y enseñamos los talones. Los brazos exactamente igual de un lado al otro. Venga, 30 segundos. Subes las rodillas arriba, un poquito más. Esperamos el sueño. Y cambiamos, tu corazón y arriba. Toco abajo y arriba, apretando el glúteo al subir. Abajo y arriba. Arriba, arriba, arriba. Copias bien el ejercicio. Cuando subes, apretando el glúteo al subir. Cambiamos dos toques a un lado y al otro. A un lado y al otro. Venga un poquito más lejos. Vamos. Dos toques a un lado. Dos toques y a un lado. Hacemos lo mismo, pero intentamos dibujar el círculo. Círculo. Deslizamos los pies. Y albígamos. Que sea más grande el movimiento. Un poco más. Círculo, círculo. Y cambiamos. Simplemente de un lado al otro saltando. Lejos. Venga, 30 segundos. Cambiamos de ejercicio. Toco a un lado y al otro estirando la pierna. Venga va que ya queda poco. Dobla. Toca abajo. Dobla. Toco abajo. Venga un poquito más y aguanta. Estira y abajo. Estira y abajo. Nos quedamos del mismo lado. Toco abajo y rodillas. Abajo y rodillas. Y todo el rato en el mismo lado. Venga, 30 segundos. Esperamos la primera y hacemos lo mismo del otro lado. Cuidando el equilibrio. Cambiamos. Cambiamos. Toco abajo, rodillas. Abajo, rodillas. Cuidando el equilibrio. Venga, es el último ejercicio. Los últimos 30 segundos. Venga, si interesa. Toco abajo y rodillas. Esperamos la señal. Terminamos 10 minutos de cardio. RUTINA DE EJERCICIOS 25 MINUTOS RUTINA DE EJERCICIOS 25 MINUTOS CALENTAMIENTO Brazos, 4, 3, 2, y 1. Saltamos. 8, 7, 6, vamos. 5, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos. Toque 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Vamos. 3, 2, y 1. Cambiamos a un lado y a otro. 3, 2, y 1. Cambiamos. Saltamos. 8, 7, 6, 5, con los brazos. 4, 3, 2, y 1. Empezamos de nuevo. 4, 3, 2, y 1. Calones. 4, 3, 2, y 1. Al largo. 4, 3, 2, y 1. Saltamos. 8, 7, 7, 7. 1, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Valtamos. Tratamos un poco. Y vamos a empezar con la tapata de 4 minutos. Empezamos el primer ejercicio. Abro y rodilla. Abro rodilla. Aguantamos 20 segundos. Venga, con ganas de sudar. Sube la rodilla arriba. Un poquito más. Descansamos. Y descanso. Descansamos 10 segundos. Tratamos suave. Y esperamos la final. 60, 61. Santa, santa. Y apriendo. Venga, aguantamos 20 segundos. Venga, un poco más aguanta. A un lado y al otro. Apriete el glúte. Descansamos. Y vamos a cambiar el ejercicio. Y vamos a cambiar de ejercicio. A un lado, delante y abajo. A un lado, delante y abajo. Con una pierna y con la otra. Y ya estancamos. Vamos a poner el último ejercicio. A un lado, delante y abajo. Y ya estancamos. Vamos a hacer el último ejercicio. Venga, solo 20 segundos. Las dos últimas. Y descansamos. Vamos a empezar de nuevo con el primer ejercicio. Rodilla, abre. Rodilla, abre. Venga, aguanta un poquito más. Arriba el pecho. Y descansamos. Vamos a poner el segundo ejercicio. Saltos y sentadillas. Salta, salta y abajo. Salta, salta y abajo. Vamos a saltar 20 segundos. Aprieta. Venga, aprieta. Aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más. La última. Y descansamos. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. A un lado. A un lado. A un lado, adelante y sentadilla. A un lado, adelante y sentadilla. Venga, 20 segundos. Aprieta el glúteo. Venga. Salta, salta y aprieto. Salta, salta y aprieto. Salta, salta y aprieto. Descansamos. Descansamos. Último ejercicio. Preparados. Venga, abajo. Espalta recta. Pecho. Pecho derecho. Venga, que sonras útiles. 20 segundos. Y descansamos. Trotamos 10 segundos. Abdominales, 8 minutos. Subimos y bajamos. Subir y bajar. La barriga que nos hace el pecho. Y vamos a subir. 4, 3, 2, 1. Subimos en 2. Y bajamos en 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5. Usamos las cervicales. Y 1. Cambiamos. Pierna arriba. Y sube. 8, 7, 6, 5, 4. Arriba, 3, 2, y 1. Cambiamos. Subimos en 2. Y bajamos en 2. Arriba 2. Y abajo 2. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos de pierna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Subimos en 2. Subimos en 2. Subimos en 2. 8, 7, 7, venga arriba. 6, aplica el abdomen. 5, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos en nuestras dos piernas. Redillas al pecho. Al pecho y �. 1, 2, y 1. Cambiamos a 2 tiempos. Y recojo dos tiempos, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2, y 1. Cambiamos al lado, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, y 1. Cambiamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos, a tiempo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Si me siento así, vamos en 2, 8, 7, arriba, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, y 1. Empezamos de nuevo, a tiempo, 8, 7, 6, 5, 4, bien arriba, 3, 2, y 1. Subimos en 2, subimos en 2, subimos en 2, venga arriba, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos, subimos la pierna y a tiempo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. A dos tiempos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos de pierna y a tiempo, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos. Cambiamos, rodillas al pecho y estiro, al pecho y estiro. 1, 4, 3, 2 y 1. A dos tiempos, 8, 7, sin prisas, 6, 5, 4, venga va, 3, 2 y 1. Cambiamos la pierna de al lado, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Los tiempos, 8, 7, 6, venga arriba, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos la pierna y al otro lado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Subimos a dos tiempos y volvemos a dos, 8, 7, 6, 5, 4, déjale ir al subir, 3, 2 y 1. Ejercicios de glúteos, 8 minutos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Subimos en dos y volvemos en dos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos, a tiempo con la otra pierna, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2 y 1. Cambiamos, seguimos en dos y volvemos en dos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos, seguimos en dos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos, seguimos en dos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos de pierna y a tiempo, 8. 7, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos de pierna y a tiempo, 8, 7, 7, 6, 5, vamos, 4 y 2. Tres, dos, y uno. Cambiamos. Ocho, siete, ángulo de 90 grados. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Subo en dos y lo hacen dos. Arriba dos, siete, seis, cinco, vamos, cuatro, tres, dos, y uno. Cambiamos al otro lado y a tiempo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, vamos, dos, y uno. Cambiamos. Dos, dos en dos, siete, seis, cinco, venga, en nuevo, cuatro, tres, dos, y uno. Cambiamos al lado. Tres, pierna y a tiempo, ocho, siete, venga, seis, cinco, cuatro, tres, venga, un poquito más, dos, y uno. Arriba en dos, tiempo, ocho, siete, dos, y dos, seis, aguanta, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Cambiamos a los tiempos. Subimos la pierna, ocho, 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 siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Cambiamos a los tiempos, venga, ocho, vamos, siete, seis, cinco. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, y uno. Ahora sí, descansamos. Recuperamos unos segundos. Segundo, dos, cinco, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Seguimos en dos y bajamos en dos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos de pierna. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Seguimos en dos y bajamos en dos. Ocho. Arriba. Siete. Seis. Cinco. Aquí te lo metes. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Y uno. Cambiamos. Seguimos en dos y a tiempo. Ocho. Siete. Seis. Arriba. Cinco. Cuatro. Más arriba. Tres. Dos. 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 Y uno. Dos. Tiempo. Abajo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. 2 y 1, cambiamos, estiramos el tiempo, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2 y 1, a los tiempos, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1, cambiamos, pierna al lado y a tiempo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, subimos un 2 y cogemos un 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, y lo mismo en otra pierna, vamos el tiempo, 6, 5, sube arriba, 4, 3, 2 y 1, subimos en 2 y bajamos en 2, 8, 7, arriba, 6, 5, venga arriba, 4, 3, 2 y 1, cambiamos, vamos a por las últimas, estiramos la pierna y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, subimos en 2, 8, 7, 6, 5, 4, ya estamos, 3, 2 y 1, cambiamos a la otra pierna, estiramos, estiramos y a tiempo, 8, 7, 7, 6, son las últimas, 5, 4, 3, 2 y 1, subimos en 2 y bajamos en 2, 8, 7, 6, 5, 5, venga, 4, 3, 2 y 1, subimos en 2, 8, 7, 7, 8, 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 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 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 22, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 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 21 Programa de Desfileamiento Físico Comunidad Europea y México Vamos, unos segundos Y cambiamos Comenzamos Y levantamos unos segundos Ponemos el centro Estiramos atrás Los talones, las manos lejos Cruzamos la mano de arriba Y estiramos las manos Descansamos Y hacemos lo mismo en el otro lado Estiramos hasta el lado Tiendo la ritmo Programa de Perfección Elemental Físico